Vamos a presentar, señoras y señores, la voz de Diego Gutiérrez Ya no quiero, ya no quiero llorar, báilalo, pídalo y solicítalo así Ya no quiero sufrir porque ya no quiero llorar por tu amor Mujer ingrata, falsa y traicionera Para ti, Marco Antonio Gutiérrez Viejito lindo Para chacalo el pequeño sangue Hoy brotan dos lágrimas Desde el fondo de mi corazón Y me dio tanta lástima Lo que hice por ti y por mí Y me puse a llorar y a llorar Por los sueños de amor que te vi Solo espero olvidar y olvidar Y alejarme de ti Y hoy quisiera gritar, gritar, gritar Para poderte olvidar, olvidar, olvidar Para poderte arrancarte de mi soledad Ya no quiero volver a llorar y llorar Hoy quisiera gritar, 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 gritar Para poderte olvidar, olvidar, olvidar Para poderte arrancarte de mi soledad Ya no quiero llorar Yo no quiero llorar Yo no quiero llorar Estamos presentando Estamos presentando Hoy vamos a el estilo Estirando la novia internacional Hoy la voz de Diodo Dierrez Vamos a la voz de Diodo Dierrez Vamos a la voz de Diodo Dierrez Gente de Huánico Guamachoco Trujillo Hoy botaron dos lágrimas Desde el suelo de mi corazón Y me dio tanta lástima Lo que hice por ti y por mí Lucharon los lágrimas Por los años de amor que te di Solo espero olvidar y olvidar Ya reclárame de ti Y quisiera gritar, gritar, gritar Para poderte olvidar, olvidar, olvidar Para poderte arrancarte de mi soledad Ya no quiero llorar, gritar, 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 gritar Para poderte olvidar, olvidar, olvidar Para poderte arrancarte de mi soledad Ya no quiero llorar, gritar, 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 gritar Rico sabor, la voz de Diego Gutiérrez